...molucionario institucional para hablar sobre este asunto y presentar una propuesta de adición a dicho dictamen. En el uso de la palabra, senadora. Desde su escaño, por favor, sonido en el escaño de la senadora Leticia Herrera Ale. Gracias. Presidente, buenas tardes. Pedirle modificar el resolutivo sobre este tema. Si me lo permite usted leerlo, es el resolutivo único que es importante contar con un diagnóstico unificado que sirva como base para la integración a una apropiada reforma del campo. Que se instruya a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural para realizar este diagnóstico consultando las instituciones académicas y de investigación, tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Colegio de Postgraduados, la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y el Colegio de México, Colmex, entre otras. Muchas gracias, señor presidente. Espero que se pueda modificar en este tema. Como no, gracias, senadora Leticia Herrera Ale.